Música Víctor Baeseja aseguró que el PRD es el primero en exigir que se castigue a quienes incurran en irregularidades, pero que vigilará que los juicios sean justos, transparentes y conforme a la ley. El PRD no obstaculiza la investigación de las responsabilidades de los funcionarios, el PRD no avala irresponsabilidades o irregularidades administrativas, el PRD reitera que será el primero en exigir que quien tenga responsabilidad sea castigado con toda la fuerza de la ley, pero también exigiremos que quien sea investigado tenga el derecho a un juicio equitativo, transparente. Al ser cuestionado sobre la situación del ex tesorero Humberto Suárez López, el líder del Sol Azteca solicitó a la federación que otorgue respeto a las investigaciones del fuero común. Solicitamos enérgicamente al comisionado y al gobierno estatal y federal que se haga un respeto a los delitos del fuero común, para que sea el gobierno estatal quien pueda dar seguimiento puntual. En lo que fue su última rueda de prensa semanal, como dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Baez dijo que la estrategia de seguridad que está llevando a cabo la federación en la entidad comienza a mostrar debilidad. La estrategia de seguridad encabezada por el comisionado Castillo empieza a dar muestras de debilidad, empieza a dar muestras de una estrategia verdadera y una estrategia de resultados verdaderos. Parece que hay más balazos de publicidad, que hay más estrategia mediática que lo que en realidad está sucediendo. Y esto, desde luego, debe preocuparnos a todos los michoacanos. Crítico que al igual como sucedió a la exalcaldesa de Tiquicheo, quien fue asesinada poco después de que se le retiró la guardia personal, luego de sufrir dos atentados, se haya desprotegido al edil de Tanoato. Pues no aprenden. Ya tuvimos conocimiento de la alcaldesa o la exalcaldesa de Tiquicheo, que tenía guardias de seguridad, se la retiraron y ya nos trajo el desagradable acontecimiento de su asesinato. Hoy sucede lo mismo con el presidente de Tanoato, el que tenía cuerpos de respaldo y de seguridad, se le retiraron y hoy lamentablemente ha sido asesinado. El próximo domingo se llevará a cabo la Asamblea Estatal del PRD para elegir a su nuevo dirigente. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.